Yo nací, hago de cuenta que no te he perdido Me duele aceptar que ya no estás conmigo No puedo dejar de pensar solo en ti Si algún día sabrás que te llevo conmigo La vida no tiene razón ni sentido Me puedo morir si no estás junto a mí Tengo tanta sed en ti que me cuesta respirar ¿O será que en mi delirio te amo más y más? Están lloviendo estrellas en nuestra habitación Boca de llanto, mi corazón Están lloviendo estrellas alrededor de mí Y me preguntan, ¿Quién fue de ti? ¿Quién fue de ti? Quisiera llevarte muy dentro He llegado el momento De entrar en el fondo de tus sentimientos Y ver si te pasa lo mismo que a mí Si acaso al estar junto a él Le dijeras mi nombre Estando en sus brazos mis besos escondes Recuerda las noches de amor que te di Tengo tanta sed en ti que me cuesta respirar ¿O será que en mi delirio te amo más y más? Están lloviendo estrellas en nuestra habitación Boca de llanto, mi corazón Boca de llanto, mi corazón Están lloviendo estrellas alrededor de mí Y me preguntan, ¿Quién fue de ti? ¿Quién fue de ti? Están lloviendo estrellas en nuestra habitación Están lloviendo estrellas en nuestra habitación Boca de llanto, mi corazón Están lloviendo estrellas en nuestra habitación Boca de llanto, mi corazón Están lloviendo estrellas alrededor de mí Y me preguntan, ¿Quién fue de ti?